Lo que más queremos los dos es discutir con ustedes algunas cosas que tienen que ver con cambio climático y sector agropecuario. En el marco de este taller que ustedes están haciendo, lo más importante para nosotros es cómo interaccionar con distintos tipos de, vamos a llamarles usuarios o personas que no son científicas, cómo interaccionar con esa gente en el tema cambio climático, qué enfoques prácticos, cómo informar decisiones, cómo informar políticas públicas. Ese es el objetivo de esta presentación, sobre todo discutir con ustedes estas cosas y comentarles la experiencia que tenemos nosotros en distintos ámbitos. Yo ya sé que ustedes tuvieron varias presentaciones discutiendo el tema del cambio climático, a qué se debe el cambio climático, el calentamiento global, y saben que la razón fundamental del cambio climático, del calentamiento global, es que se han venido emitiendo cantidades enormes de gases que tienen efecto invernadero. Cuando uno habla de un sector en particular, por ejemplo el agropecuario, la primera cosa es poner en contexto de cuál es la proporción de gases de efecto invernadero que son emitidos en el sector que estamos estudiando. Eso está bien estudiado, hay estos diagramas muy complejos, pero que simplificado básicamente es esto, un poco más del 60% de las emisiones de gases con efecto invernadero en el mundo se generan para producir energía, hay un 18% que resulta de la desforestación, un 14% del sector agropecuario, y el resto tiene que ver con manejo de residuos, procesos industriales, etc. Entonces, esta es la primera cosa, cuando uno piensa en el sector agropecuario, en el total de las emisiones, de qué proporción estamos hablando. Ahora, ¿por qué el sector agropecuario es importante en este tema de gases de efecto invernadero? ¿Por qué ha cobrado tanta importancia? O sea, porque hay dos gases que se generan en el sector agropecuario, que son el metano y los óxidos de nitrógeno, el óxido nitroso, que tienen un poder de calentamiento muy superior al del dióxido de carbono. De hecho, el metano tiene un poder de calentamiento 25 veces superior al CO2, y el óxido nitroso tiene un poder de calentamiento que es 300 veces superior al CO2. Entonces, por eso es importante, por eso si bien en lo que es el panorama de lo que son las emisiones totales, el sector agropecuario no tiene un grado de responsabilidad similar al de la energía, es importante porque genera gases que tienen un poder de calentamiento muy alto. ¿Me están escuchando bien? Entonces, bueno, si uno piensa en esas cosas, en el tema cambio climático, calentamiento global, es evidente que la primera cosa que tenemos que tratar de hacer es reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Es tanto lo que se ha venido emitiendo de gases en los últimos 200 o 300 años que si incluso el mundo parara hoy, si hoy se dejara de emitir totalmente gases con efecto invernadero, incluso en ese caso, se seguiría la inercia de todo lo que se ha venido emitiendo, haría que el clima continuara cambiando por 40 o 50 años más. Entonces, cuando uno piensa en el diseño de política pública, en decisiones a nivel personal, privado, empresarial, tiene que pensar que es necesario adaptarse. Pase lo que pase, en el mejor de los casos, que fundamentalmente no va a pasar, y es que se eliminan todas las emisiones de gases de efecto invernadero, igual hay cambios en el clima por 40 o 50 años y hay que adaptarse. Y entonces la pregunta, cuando uno interacciona con gobiernos o con asociaciones de productores agropecuarios, sector privado, público, la primera pregunta es, muy bien, nos tenemos que aprender a adaptar al clima que se viene en el futuro. Ahora, ¿cómo va a ser ese clima en el futuro? ¿A qué nos tenemos que adaptar? Y para contestar esa pregunta, la mejor herramienta que hoy existe en la ciencia son los modelos climáticos, los modelos de circulación general, que la sigla en inglés es GCM. Y esos modelos, capaz que ya lo estuvieron mirando, pero esos modelos lo que hacen es toman el planeta, lo dividen en pequeñas celdas, y después lo que hacen, en cada celda es toman varias capas hacia la atmósfera, varias capas hacia los, dentro del océano, y después simulan intercambios entre esas cílulas a nivel de todo el planeta, de energía, de calor, y cuando hacen eso, permiten simular la circulación atmosférica a nivel planetario. ¿Se dan cuenta cómo funciona? Y estos modelos, de hecho, son muy similares a los modelos que se usan para hacer los pronósticos del tiempo, si va a llover mañana, cuánto calor va a ser. Lo que ha hecho la comunidad científica es tocar esos modelos y modificar la composición química de este componente atmosférico, para simular escenarios con distintas emisiones de gases con efecto invernadero. Entonces, una vez que tenemos estos modelos, que son muy buenas herramientas para simular qué es lo que pasa en el mundo, se le cambia la composición química de esto, dependiendo de qué escenarios de emisión de gases, y podemos tener una idea de qué pasaría en el futuro con el clima. Ahora, esto, como cualquier otra parte, digamos, hay otro aspecto de ciencia, es una cosa que está avanzando. Año a año los modelos mejoran, la comunidad científica va aprendiendo cosas nuevas, pero todavía hay mucho para aprender. Y entonces, por ejemplo, fíjense una cosa en nuestra región, donde estamos ahora, en el sureste de América del Sur. Una pregunta es, para saber qué tan bien funcionan estos modelos, antes de ver qué es lo que están predeciendo que va a pasar en el futuro, es bueno ver cómo funcionaron para mostrar qué es lo que pasó en el pasado, reciente. Entonces, por ejemplo, una pregunta que se le hizo a estos modelos, de tomar los mejores modelos disponibles en el IPCC, y se dijo, a ver, díganme cómo vieron ustedes modelos, mejores modelos climáticos, cómo vieron la lluvia de verano en nuestra región de América del Sur. En una ventaja que abarca Uruguay, Sur de Brasil, Paraguay, Norte Argentino. ¿Qué es lo que pasó en los últimos 100 años con la lluvia de verano? Y entonces, esto es lo que los modelos, así es como los modelos vieron lo que pasó con la lluvia en los últimos 100 años. En la banda esta, color rosada, están los 50 mejores modelos del IPCC, y no sé si alcanzan a ver para ir en la línea más o menos en el medio, que es el promedio de todas las corridas. Y básicamente lo que dicen todos los modelos es que la lluvia del verano aumentó. Ahora, eso es como vieron los modelos. ¿Qué pasó en realidad? ¿Qué pasó con la lluvia observada en esa región? Pasó esto. Fíjense la diferencia entre lo que pasó y lo que los modelos pudieron ver. ¿Eso qué quiere decir? ¿Quiere decir que los modelos no sirven para nada? No. Es decir que como cualquier cosa en ciencia, hay cosas que se siguen aprendiendo año a año, y hay cosas... Esto, por ejemplo, una compañera nuestra de Colombia, que es argentina, descubrió que muy probablemente algo de estas fallas en los modelos tiene que ver con el ozono. Que ahí los modelos no lo... A muchos modelos no lo consideran, el ozono seguramente haya afectado la dinámica de la lluvia en esta región. Entonces, eso es lo que les digo. Como en cualquier otra parte de la ciencia, esto está mejorando. Hay otros lugares donde los modelos funcionaron mejor, pero entonces la primera pregunta que uno se hace es, en este estado actual de la ciencia, ¿cuánto podemos creer en las predicciones de los modelos climáticos a los próximos 40, 50, 70 años? Si todavía hay lugares donde hay problemas para simular qué es lo que pasó, ¿cuánto puedo creerle en simular lo que va a pasar? Eso es una de las limitaciones, de usar modelos para crear escenarios de cambio climático futuro. Pero hay una limitación que yo creo que es más grande. Yo les comentaba, para usar estos modelos tenemos que imaginarnos composición química en la atmósfera de todas las emisiones. Y para eso, tenemos que imaginarnos cuántos gases de efecto invernadero se van a ir emitiendo en los próximos 50, 70 años. Y para eso hay que imaginarse el mundo en los próximos 50, 70 años. ¿Qué va a pasar hacia el fin del siglo con tecnología? ¿Cuánta gente va a estar viviendo en el planeta? ¿Qué fuentes de energía se van a utilizar? ¿Qué tasas de deforestación van a haber en los próximos 70 años? Ustedes imagínense todo lo que ha cambiado la tecnología, por ejemplo la tecnología de comunicación, pero también la generación de energía en los últimos 30 años. Nosotros tenemos que imaginarnos los próximos 80 años para poder hacer predicciones de clima a fin de siglo. Y eso lo que trae es incertidumbre. Porque no sabemos cómo va a ir evolucionando la humanidad. Puede haber inventos dramáticos, superconductores, generación de energía mucho más eficiente. Entonces, lo que es, cuando uno suma estas dos cosas, por un lado, todavía tenemos mucho para aprender en modelos de clima. Y por otro lado, no sabemos cómo va a ir evolucionando la sociedad en los próximos 50, 80 años. Eso genera incertidumbre. Entonces, ¿qué es lo que hizo la comunidad científica? Dijo, como no sabemos cómo va a estar las emisiones, cómo va a ser los modelos de desarrollo de los países, etc. En los próximos 80 años, pensemos en posibles escenarios. En donde va a haber, para los siguientes 80 años, escenarios optimistas que dicen que las emisiones de gases con efecto invernadero van a ser bajas y escenarios muy pesimistas donde dicen las emisiones de gases con efecto invernadero van a ser altísimas. Y cosas en la mitad. Y entonces, después, esos escenarios, que a su vez están relacionados con emisiones de gases con efecto invernadero, ahora sí, los conecto con los modelos y ahí empiezo a tener una idea de qué rango de escenarios posibles tengo para el clima del futuro. ¿Eso está claro? Entonces, eso es lo que típicamente se hace en los informes del IPCC. Entonces, por ejemplo, cuando se conectan esos escenarios socioeconómicos de emisiones con los modelos climáticos, por ejemplo, para nuestra región de América del Sur. Fíjense, no sé si logran ver, pero hay una ventana que abarca todo este pedazo de América del Sur. Entonces, ¿cómo, cuando uno conecta escenarios socioeconómicos con modelos climáticos, qué dicen que va a pasar con la temperatura en esa región? Dicen esto. Esta parte gris es la temperatura observada, temperatura media observada, y a partir de acá son las proyecciones. Las rojas para escenarios más pesimistas, y las azules para escenarios de emisiones de gases más optimistas. Y entonces, básicamente, lo que dice es, bueno, para esa ventana enorme, el sur, en promedio, la temperatura, va a aumentar entre medio grado y 7-8 grados. Que eso es equivalente a, yo no sé cuál es el, digamos, de dónde, de qué tipo de background tienen ustedes. Supongamos que para algún proyecto estamos necesitando información para el fin de siglo, previsamos el precio del petróleo. Esta información que yo le estoy dando acá, de medio grado a 7 grados, es equivalente a que yo le dije, miren, el precio del petróleo hoy, por ejemplo, vamos a suponer, yo ni sé cuánto es, pero supongamos que está a 100 dólares el barril. Bueno, para fin de siglo, el precio del petróleo va a estar entre 50 dólares por barril y 3.500 dólares por barril. Es decir, es un rango de predicción, es un rango tan, tan enormemente amplio que es muy difícil de incorporar una decisión real. Ahora, eso sí, yo puedo decir, bueno, si el petróleo va a valer entre 100 y 3.000, y ponele la mitad, ponele 1.500, ponele los de valor medio esperado. Ahora, ese valor medio lo estamos sacando de un rango, de un enorme nivel de incertidumbre. Y esto es para una gran ventana de América del Sur. ¿Quién está interesado en la gran ventana de América del Sur? También estamos interesados en una provincia, incluso a veces en menos que una provincia. Bueno, cuando uno trata de hacer esto para una resolución espacial, o sea, para una definición más alta, incertidumbre es mucho más alta. Esto es para temperaturas que, por lo menos, como ustedes ven, sabemos que la temperatura va a subir. No hay ningún escenario que diga la temperatura no va a subir. ¿Qué pasa con la lluvia? ¿Para esa misma región? ¿Lluvia de primavera y verano? ¿Pasa esto? Acá ni siquiera hay una tendencia. En la temperatura, como les decía, sabemos que va a subir. No estamos muy seguros cuánto. ¿Lluvia ni siquiera hay tendencia? Entonces, y de vuelta, si esto lo fuéramos a hacer para la provincia de Córdoba, o para el noroeste de Uruguay, la incertidumbre sería todavía muchísimo más grande. Y una cosa más que Federico la va a volver a mencionar, es bueno recalcarlo esto. De lo anterior, la conclusión es, si queremos tener información sobre escenarios hacia fin del siglo, sobre el clima, la mejor herramienta que tenemos son los modelos climáticos, lo mejor que podemos hacer es conectar esos modelos climáticos con posibles escenarios socioeconómicos, y en el mejor de los casos, eso nos va a dar este tipo de información. En el caso de la temperatura, cosas que por lo menos nos muestran las tendencias, pero con un rango de incertidumbre muy grande, y en el caso de la lluvia, mucha incertidumbre. Ahora, hay otra cosa más. Yo no sé si ustedes saben, pero los precios, por ejemplo, en el sector agropecuario, los precios del trigo, los precios de la soja, los precios de la carne, de la leche, los precios varían a distintas escalas temporales. Entonces, por ejemplo, yo me acuerdo cuando llegó el año 2000, la revista The Economist sacó un artículo mostrando cuánto había cambiado, en términos reales, o sea, en valor constante, el precio que recibió un productor de trigo, por un kilo de trigo, desde la edad media hasta hoy. O sea, manteniendo, digamos, una unidad monetaria de valor constante, ¿cuánto varió el precio que recibió el productor de trigo, en la edad media, comparado con hoy? El precio del trigo, yo les comentaba eso, si ustedes, la moneda constante, el precio del trigo, en la edad media, comparado con lo que recibe hoy un productor, si lo que recibía en la edad media es 100, lo que recibe hoy es 0,5. O sea, el precio en el productor, el precio en el establecimiento de trigo, cayó 99,5%. Eso es una cosa que es interesante, le puede interesar a un historiador de la agropecuaria. Es un cambio que ocurre a escala de siglos, desde 1300, 1400, hasta hoy. Ahora, segunda escala, en décadas, yo no sé si ustedes saben, pero hubo, durante muchas décadas, la mayor parte de los países del mundo, incluyendo los países en desarrollo, querían ser lo más independiente posible de su generación de alimentos. No querían depender del comercio, no querían depender de importaciones. Entonces, se subsidiaba mucho la producción de alimentos dentro del país. Y entonces, por ejemplo, en la década del 60, hasta 70, en muchos lugares del mundo, se subsidiaba fuertemente la producción de trigo, por ejemplo, si era parte importante de la dieta de un país. Y entonces, durante esas décadas, si ustedes miran para atrás, van a ver que, en general, hay décadas en donde los precios de los granos eran bastante altos. Eran altos por eso, pero los gobiernos subsidiaban la producción. O sea, el precio que recibía el productor era alto. después vino el Fondo Monetario, el Banco Mundial, y dijeron, no, no, se acababan los subsidios, esto tiene que ser economía libre, mercado. Entonces, enseguida, van a ver que a eso le sucedieron décadas en donde muchos de los granos cayeron de precios. Entonces, si ustedes se imaginan una gráfica, van a ver un grupo de años, décadas, por ejemplo, en los 60, 70, donde los precios tendieron a estar altos, y décadas donde tendieron a estar bajos. Después, otra vez, décadas que vuelven a subir por otras razones. Entonces, fíjense que ahí ya vimos dos escalas de varios. ¿Qué pasó? Walter, ¿vos estás pasando alguna de acá? No, no, no. Ah, perfecto. Disculpa, porque no estamos viendo nada por eso. No, disculpen, disculpen, disculpen. Entonces, este, acá estamos viendo dos escalas temporales de variación. Una variación a nivel de siglos y una variación a nivel de décadas. ¿Verdad? Además de eso, ustedes que estén en el sector agropecuario saben que la variación de los precios de un año a otro pueden ser enormes. Y entonces, por ejemplo, yo no me fui, se me va a contar mejor, pero en el 2014 la soja estaba casi a 600 dólares. y la soja hoy está a 300 y algo de dólares. O sea, hay granos, hay precios de productos agropecuarios que de un año a otro pueden variar 60, 70%. Entonces, acá estamos viendo variaciones de precios de las commodities en tres escalas temporales. Siglos, décadas y de un año a otro. Bueno, con el clima pasa lo mismo. El clima se puede estudiar en lo que es su variación en escala de siglos, que es lo que le llamamos cambio climático. Hay lugares en el mundo donde hay variación del clima a escala de décadas, o sea, por ejemplo, hay décadas que tienden a ser más llovedoras, más húmedas, y décadas que tienden a ser más secas. Y después está la variación de año a año, interanual, de un año al otro. Entonces, una pregunta importante es decir, ¿qué tan importante es, en el caso de la lluvia, por ejemplo, si miramos esas escalas de muy largo plazo de siglo, de décadas, o de año a año, y yo miro qué es lo que pasó en los últimos años con la lluvia, por ejemplo, en América del Sur, cuánto de todo lo que varió se explica por esos cambios de escalas del siglo, lo que llamamos cambio climático. ¿Cuánto se explica por la escala de décadas y cuánto se explica por la variación de un año a otro? Y esto es la respuesta. Lo que van a ver son tres mapas de América del Sur, y cuánto más verdes sean los colores, quiere decir que menos se explica la variación en la lluvia, la parte del cuento de lo que cambió la lluvia con la escala que estamos mirando, y cuánto más violeta, rojo, más importante es esa escala en explicar variación. Y el resultado es este. Esto es cuánto se puede explicar de lo que pasó con la lluvia en América del Sur debido al cambio climático, debido al cambio a esa escala de siglo, más o menos 10, 2, 15 por ciento. ¿Cuánto se explica por cambios en décadas, que haya décadas más húmedas y décadas más secas, un poco más, 20, 30 por ciento? ¿Cuánto se explica de todo lo que pasó en los últimos 100 años por la variación de un año a otro? 60, 90 por ciento, en los lugares casi 100. ¿Qué es lo que quiere decir esto en español, no en lenguaje difícil? Es que del total del cuento de la lluvia de lo que pasó en los últimos 100 años, la enorme mayoría de ese cuento está de lo que pasó de un año a otro. De un año a otro que pasamos de un año de sequía a un año de inundaciones, un año de tormentas, un año de poca lluvia. Esa variación, esa variabilidad de un año a otro es donde está la enorme mayoría de la variación de la lluvia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si uno piensa, bueno, ¿cómo va a ser el clima del futuro? Probablemente pase una cosa parecida a esta. Cuando yo quiera imaginarme el clima del futuro, va a haber una parte de lo que se venga, de la variación que se venga, que va a tener que ver con cambio climático, que probablemente sea relativamente baja, que sea también relativamente bajo, en este caso, lo que se puede explicar con décadas, y que también en el futuro la gran mayoría de la variación esté en esta escala de un año a otro. y esta es la escala que más le pega al sector de lo pecuario. Es la escala que hace que se pase de tener una sequía espantosa en la exploración del maíz a tener inundaciones en la cuenca ensalado, a tener eventos extremos que pueden matar frutales. Esto es lo que más nos importa en el sector de lo pecuario. Entonces, perdón, ¿cuál es la conclusión de todo esto? Ah, perdón, y una cosa importante de esto, los modelos de clima que se usan para generar escenarios climáticos no miran estas cosas, no son capaces de decir en los próximos 100 años cómo va a ser la variación interanual. Lo que fundamentalmente miran esos modelos son qué es lo que va a pasar con las medias climáticas. Entonces, cuando uno mira proyecciones que se basan fundamentalmente en esto, nos estamos perdiendo una buena parte de la historia que se viene. Entonces, ¿cuál es la conclusión de toda esta chacha que le estoy dando? Es, los escenarios de cambio climático basados en modelos de clima conectados con escenarios socioeconómicos son muy inciertos. Y de hecho, el objetivo de la comunidad científica de ciencia de clima cuando generaron estos escenarios para los informes del IPCC no era para conectarlos con estudios de impacto, no era para que alguien conectara y viera cuántos mosquitos de la malaria va a haber en el 2080 ni cuánto va a rendir el maíz en el 2090. El objetivo fundamental de la comunidad científica de estos escenarios era un llamado a la toma de conciencia de que o bien cambiamos el modelo de desarrollo o bien el clima va a cambiar de manera sumamente peligrosa. Ahora, a pesar de eso, hoy uno sigue encontrando en revistas arbitradas internacionales prestigiosas cosas que muestran resultados como este, que muestran a nivel de, esto sería a nivel de partido para Estados Unidos, cómo va a cambiar el rendimiento de maíz o de soja hacia fin del siglo XX. Fíjense el disparate de esto. Esto está mostrando, yo le estábamos hablando del nivel de incertidumbre gigantesco que existe a nivel de grandes ventanas, imagínense el nivel gigantesco que existe a nivel de partido, pero sin embargo alguien conectó un modelo de simulación de maíz que por ejemplo le decía bueno, el maíz va a rendir entre entre 3.000 y 15.000 kilos, y bueno, poné la mitad. Entonces, esto es una cosa que es científicamente es incorrecto, pero es peor que eso, porque esto no está considerando toda esa incertidumbre de lo que veíamos nosotros, de lo que son los escenarios futuros de lluvia, lo que es peor es que científicamente es incorrecto, pero es peor porque esto es hablando de lo que estamos hablando en este taller. Esto es mucho más fácil de entender por un tomador de decisión, que si uno le habla de incertidumbres, de rangos de escenarios, esto lo entiende mucho mejor, esto entiende en mi condado donde tengo 70.000 votos, el maíz va a cambiar 33,5%, entonces esto se puede, es mucho más fácil de entender, se puede creer erróneamente e incluso llevar a malas decisiones, esto es fundamental en lo que es la interacción con usuarios de la información, con la gente de política pública, con la gente de producción, el sector privado, estas son las cosas que tienen que quedar bien claras, estas cosas no se pueden hacer, o sea, sí se pueden hacer, pero no quieren decir casi nada, y la segunda cosa que lo voy a decir por primera vez, muchas veces de hablar de la presentación es, yo les pregunto a ustedes los que han tenido ya alguna experiencia de interacción con tomadores de decisiones, ¿cuántas veces alguien les preguntó algo para este tipo de plazos? ¿cuándo ustedes necesitaron darle información a alguien para el año 2080? ¿qué política pública se está diseñando con información para el 2080? ¿qué decisión en el sector agropecuario se está tomando pensando en el 2080? Nuestra experiencia es que prácticamente ninguna, casi todas las decisiones, casi todas las políticas públicas tienen un horizonte de 4 o 5 años, a veces hasta 10, y unas poquitas tienen un plazo mayor a eso. Pero entonces si ponemos todas estas cosas juntas, la dificultad para los escenarios de muy largo plazo, relativamente baja demanda para ese tipo de información, a pesar de que generan informes muy lindos y mapas muy vistosos, la conclusión es, revisamos un enfoque diferente, entonces, ese enfoque diferente, la primera cosa que tiene que decir es, el cambio climático no es un problema futuro, el clima viene cambiando desde hace mucho y sigue cambiando y es un problema de hoy. Los escenarios de cambio climático, con las mejores herramientas como acabamos de ver, son muy ciertos. En lo que coincide la comunidad científica es que es muy probable que lo que haya sea un aumento en la frecuencia de eventos extremos, de sequías, de grandes tormentas, inundaciones, de olas de calor. Algunos de los efectos más perjudiciales esperados con el cambio climático es, por lo tanto, relacionado a esos aumentos en la frecuencia de eventos extremos. Ahora, fíjense que esos eventos extremos son los mismos eventos que estamos enfrentando hoy. Entonces, mejorando la adaptación a la variabilidad climática de hoy, va a resultar en sistemas de producción en sociedades menos vulnerables para el futuro. O sea, cuando alguien, por ejemplo, de nuestro trabajo, viene un gobierno, una agencia, y nos dicen, miren, tenemos estos fondos, tenemos que mejorar la adaptación al cambio climático, ayúdennos. Nuestra primera pregunta es, díganme una cosa, ustedes, consideran que están bien adaptados al clima de hoy, cuando ustedes tienen una sequía, el sistema funciona perfecto, cuando tienen inundaciones, tiene un sistema que funciona perfecto, y en el 99% de los casos, la respuesta es no. Bueno, empecemos por eso, empecemos por desarrollar sistemas de producción, sociedades, mejor adaptados a estas cosas, hoy, y eso va a resultar en sistemas más resilientes, en sistemas menos vulnerables en el futuro, con la ventaja de que las acciones se necesitan hoy, y que el impacto de esas acciones se ven en el corto plazo, no hay que esperar hasta el 2080 a ver si lo que yo decidí fue una buena idea o no. Entonces, recapitulando hasta ahora, es muy difícil saber cómo va a ser el clima en el futuro, sabemos que las temperaturas van a seguir aumentando, con la lluvia hay una gran incertidumbre. Los escenarios que se focalizan solamente en las tendencias, en lo que es el cambio climático, no consideran información que es clave para los sectores socioeconómicos, que son los eventos extremos, la variación de un año a otro, y en algunos casos, la variación de décadas. en todo el mundo, la mayor parte de la variabilidad climática observada en el pasado y que se espera en el futuro, está en la escala de un año a otro, 60-90% de lo que pasa, pasa de esa escala. Entonces, si bien es muy difícil predecir cómo va a ser el clima en el futuro, es muy probable que aumente la frecuencia de eventos extremos más frecuentes y más dañinos. Entonces, con todo eso, cuando uno interacciona con usuarios, con gente que hace política pública, sector privado, ¿cuál es un enfoque práctico sobre el cambio climático? Otra vez, recordar que algunos de los peores impactos esperados con el cambio climático tienen que ver con la variabilidad no hay otra, con los eventos extremos, con la sequía, con la inundación, y mejorando la adaptación al clima de hoy, tendremos sociedades, como dice ahí, menos vulnerables, mejor preparados para el clima del futuro. O sea, cuando alguien venga a pedirnos ayúdennos a adaptarnos al cambio de clima, empecemos por mejorar la adaptación al clima de hoy. Hay un proyecto que está terminando, por ejemplo, en Uruguay, que se llama Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático, y que en los cinco años de trabajo que yo conozco, Desarrollo y Adaptación al Cambio Climático del Sector Agropecuario, no usó un solo escenario de clima y futuro. Toda la estrategia de ese proyecto de desarrollo y adaptación fue, ¿qué hago hoy para hacer un sistema de producción menos vulnerable, más resiliente? ¿Qué tipo de cosas se pueden hacer? ¿Qué combinación de cosas? ¿Cómo mejoramos la adaptación al clima de hoy pensando en mejorar la adaptación al futuro? Con cosas que ya sabemos, con tecnologías que reducen la vulnerabilidad, por ejemplo, diversificación del uso de la tierra, en donde es factible el uso de riego, con trabajos en genética que, por ejemplo, hagan cultivares más resistentes a la sequía o cultivares que manden más raíces y manejen lo que son los balances de carbono. Esos con tecnologías, la otra es reduciendo hasta donde sea posible las incertidumbres, con mejor información sobre el clima tanto del pasado, del presente como del futuro. Por ejemplo, en el pasado con escenarios, con análisis de 30, 40 años de datos, ¿qué estrategias funcionaron mejor en años de sequía? ¿Qué estrategias son mejores en años de inundaciones? Pronósticos, pronósticos estacionales, ¿qué podemos decir que va a pasar en los próximos tres meses? O subestacionales, que es lo último, ¿qué es lo que va a pasar en las próximas semanas a par de meses? ¿Cuánto afecta el niño? O sea, uno, tecnologías que disminuyan la vulnerabilidad, dos, mejorando hasta donde sea posible todo lo que es información para reducir incertidumbre, pero ¿qué pasa? Hacemos todo bien, diversificamos la producción, tenemos buena genética, exploramos la información, igual nos va a pegar una sequía, igual nos va a pegar inundación. Entonces, tenemos además otros instrumentos que nos permitan transferir riesgos que no puedo manejar, por ejemplo, seguros. seguros accesibles, por ejemplo, seguros de índice, no voy a entrar en detalle, pero esto es un tema que si quieren lo comentamos después en las preguntas. Entonces, esto es una cosa, es medio de perogruyo, pero para ordenarnos la cabeza, ¿cómo podemos mejorar la adaptación al clima, al cambio de clima, empezando por mejorar la adaptación al clima de hoy? ¿Cómo mejoramos la adaptación al clima de hoy con tecnologías apropiadas, con la mejor información posible de manera de reducir incertidumbres y con instrumentos que nos permitan transferir los riesgos que no podemos manejar, por ejemplo, seguros? Entonces, ¿en dónde estamos ahora? Repitiendo, el calentamiento global, el cambio climático es causado fundamentalmente por las emisiones de gases con efecto invernadero. Por lo tanto, lo fundamental es reducir las emisiones netas de gases con efecto invernadero. Pero, aunque pararan las emisiones, como yo les decía hoy, el clima va a seguir cambiando y entonces hay que aprender a adaptarse. Es muy difícil saber cómo va a ser el clima en el futuro. Ya sabemos que las temperaturas van a ser más altas, no sabemos cuánto, no sabemos cuánta frecuencia de olas de calor. Con la lluvia, lo que tenemos es una gran incertidumbre y lo fundamental tanto en el pasado como lo que se espera en el futuro es la variabilidad de un año a otro y la frecuencia y el daño de eventos extremos. Que es probable que aumenten con el calentamiento global. Entonces, ¿cómo mejorar la adaptación? Empezar por adaptarse el clima al presente. ¿Qué podemos hacer hoy? Y es una combinación de tecnología, buena información e instrumentos que transfieren riesgos. Entonces, volvemos a este tema. Lo fundamental es lo que en el lenguaje del cambio climático se llama mitigación, que es reducción de los gases, reducción de emisión de gases en el invernadero. ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Para reducir la emisión neta? ¿O bien reducimos las emisiones, lo que mandamos a la atmósfera, o bien removemos esos gases de la atmósfera? ¿Cómo hacemos para reducir emisiones netas de emisiones, perdón, de los gases de efecto invernadero de la atmósfera? Fuente de energía renovable. Viento, sol, energía más moderna, mejor manejo de residuos, transportes, transporte público más eficiente, procesos industriales más limpios. Todo eso, fundamentalmente la energía, pero también lo demás, lo que permite hacer reducciones en la emisión de gases de efecto invernadero. Hace 20 años yo era muy pesimista sobre esto, porque hay demasiado interés en el sector de petróleo, de hidrocarburos. Ahora, yo me volví mucho más optimista, fundamentalmente porque generación de energías renovables se volvió negocio. Hay empresas en China, en Estados Unidos, en España, que están haciendo mucho dinero con energías renovables. Y eso, nos guste o no, eso es lo que mueve cómo funciona el mundo. Pero además, ahora, últimamente, empezaron a estudiar no solamente el negocio directo de tener fuentes de energías renovables, sino que, por ejemplo, yo no la quería atomizar con tanto número, pero hay un trabajo reciente que en una zona de Estados Unidos que es bastante industrial, es una zona que abarca el centro, el centro oeste de Estados Unidos, se propusieron reducir, o sea, que el 13% de toda la electricidad en esa región se haga en forma renovable para el año 2030, creo. Eso les cuesta, yo no me acuerdo los números exactos, pero les cuesta más o menos 3.000 millones de dólares. Ahora, los tipos hicieron una cuenta que dijeron, bueno, nos cuesta 3.000 millones de dólares hacer qué, cambiar todo esto que es quema de carbón, quema de petróleo, de full oil, de gasoil, por energías renovables, viento, sol, eso nos va a costar, cambiar ese parque nos va a costar 3.000 millones, pero, número uno, el impacto que va a tener sobre la producción, sobre otros sectores, el reducir las emisiones de gases con efecto invernadero, van a tener un beneficio equivalente a más de 2.500 millones de dólares. O sea, yo invierto 3.000 y pico para cambiar el parque energético y simplemente como impacto directo voy a tener una ganancia de 2.000 y pico de dólares. pero además hay un co-beneficio enorme que es cambio de la calidad del aire, lo que antes es un aire realmente embromado, cargado de partículas que terminan haciéndome muy mala respiración, eso va a generar un co-beneficio por la cantidad de tiempo que los gastos en salud, la productividad de la gente porque simplemente está menos enferma, deja de perder días de trabajo que ese co-beneficio es casi 5.000 millones de dólares. Entonces simplemente con los co-beneficios en salud ese cambio de parque de energía no renovable a energía renovable pasa a ser negocio y esto yo sé que esto suena frío, esto suena deberíamos hacerlo por responsabilidad moral y por responsabilidad ambiental, la realidad es que cuando estas cosas se vuelven negocio funcionan y lo buena noticia es que se están volviendo negocio entonces bueno ¿cómo hacemos para reducir emisiones netas? una es reducir emisiones la otra es remover carbono ¿cómo removemos carbono? y bueno después vamos a hablar un poquito más Fede seguramente diga alguna cosa pero por ejemplo con buen manejo de pasturas naturales con sistemas de producción de cultivos que usan siembra directa con cosas un poco más esotéricas no sé quiénes se está trabajando por ejemplo en fotosíntesis sintética a nivel de laboratorio con cosas que parecen cloroplastos se está trabajando cosas muy buenas en genética con se están metiendo genes que permiten que las plantas exploren más suelo hagan más raíces y por lo tanto dejen más residuos de carbono en el suelo hay muchas posibilidades ahora de todo esto la otra cosa que es relevante para el sector de lo pecuario es que es muy importante medir las emisiones de gases con efecto envernadero en la producción de alimentos en todo el ciclo desde que se planta el cultivo hasta que se cosecha hasta que se consume y eso es lo que se llama la huella del carbono ¿qué es la huella del carbono? es por ejemplo ¿cuántos gramos de emisiones netas de dióxido de carbono yo genero para producir un kilo de carne o para producir un kilo de lana o para producir un litro de leche esa es la huella del carbono y eso ¿por qué es importante? si ustedes van al supermercado en Francia o en Inglaterra y compran leche van a encontrar que en el envase de leche ya tiene este numerito acá en Francia y en Inglaterra ese numerito es la huella del carbono cuánto carbono se emitió para producir esa cantidad de leche y eso ¿por qué qué es importante? eso es importante porque si no lo tenemos en cuenta países como los nuestros pueden verse enfrentados a barreras no arancelarias lo que importa de esto es que estas huellas de carbono hay que medirlas en las diferentes cadenas de producción y hay que medirlas bien y eso requiere una inversión importante en investigación de instituciones como la universidad como el INTA esto tiene que ser no solamente porque es científicamente interesante sino porque comercialmente puede ser una experiencia enorme en el plazo inmediato ¿cómo mitigar cómo reducir emisiones netas en el sector agropecuario? de vuelta lo que hay que hacer es remover el dióxido de carbono de la atmósfera y secuestrar en el suelo ¿y cómo hacemos eso? eso es fotosíntesis la fotosíntesis simplemente toma el dióxido de carbono del aire y con agua y energía solar forma biomasa vegetal eso es fotosíntesis y eso a su vez genera productos que retiramos por ejemplo grano de maíz grano de soja fardos pero hay una cantidad de residuos de esto que salió del dióxido de carbono del aire que queda en el suelo para que esto sea realmente una reducción en las emisiones netas una remoción de CO2 ese carbono tiene que permanecer en el suelo el nuevo carbono que queda en el suelo como mate orgánica como residuos vegetales ahora cuál es la cuál es el desafío de esto es que es muy difícil medir cambios de carbono en el suelo porque los seres tienen mucho carbono es poquito lo que cambia y lo que cambia es muy lento entonces cómo hacemos para medirlo y esto hay que medirlo si estamos diciendo que tenemos que medir las huellas de carbono tenemos que considerar esto cuánto se está metiendo en el suelo cuánto se está secuestrando en el suelo entonces la manera de hacerlo para poder hacer esto de forma científicamente robusta es con buenos modelos de simulación uno no puede tener experimentos esperar 30 40 años y medir cuánto carbono se secuestró lo que sí puede hacer es aprovechar la existencia de experimentos de larga duración y calibrar modelos de simulación en el Uruguay en Pergamino hay un experimento también muy valioso en largo plazo en Uruguay hay un experimento cerca de Buenos Aires en Colonia que tiene casi 60 años de vida y en los que todos los años se ha venido midiendo carbono en el suelo en 7 sistemas de rotaciones de cultivo con pastura y estos son los resultados que se han venido obteniendo desde 1963 hasta hoy medidas de carbono en el suelo año a año para por ejemplo un sistema que tiene la mitad del tiempo con cultivos de la otra mitad con pastura otro que tiene solamente cultivos con fertilización y otro que es un testigo sin sentido práctico que es todo el tiempo con cultivos continuos pero sin fertilizar y entonces estos son datos anuales 60 años de datos medidos la pregunta es ¿podremos usar un modelo que esté bien testeado en el mundo que sea capaz de simular lo que pasó en este experimento? bueno un buen teatro es el modelo Sentry y nosotros usamos esos datos con el modelo Sentry y fíjense lo bien que se comportó el modelo en simular lo que pasó en la realidad si uno grafica datos simulados comparados con los carbonos observados es muy buena la relación entonces si tenemos 60 años de datos observados y tenemos un modelo que funcionó tan bien en esos 60 años ahora tenés un modelo que es muy confiable y con un modelo muy confiable podemos empezar a hacernos las preguntas bueno esto es lo que pasó hasta ahora ¿qué pasa si yo establezco un sistema de producción con pasturas con estos cultivos con soja con este paquete tecnológico entonces por ejemplo esto es lo que muestra el Centuri que pasó durante el experimento de los 60 años que llevamos fíjense en primer lugar cómo se parte de un suelo que tenía bastante más carbono que cuando empezó el experimento esto es la evolución del carbono en el suelo en los sistemas que tienen cultivos y pasturas cultivos y pasturas que ven que si bien tiene altos y bajos el balance parece ser un poquito positivo el sistema va ganando carbono y este es el sistema en donde se hacen cultivos continuos cultivos sin ninguna pastura ahora la pregunta es cuando se parte de estas dos situaciones tan contrastantes un suelo bastante bien manejado y un suelo bastante degradado ¿qué pasa si se establece nuevo sistema de cultivos y pasturas con siembra directa en situaciones de estados iniciales bien manejados comparados con sistemas iniciales degradados ¿qué pasa? pasa esto fíjense lo que pasa en este caso que se parte de una situación degradada cuando se establece un sistema de rotaciones con siembra directa que incluye pastura ¿cómo se va recuperando el carbono del suelo? esto quiere decir el suelo se va recuperando un suelo degradado se va mejorando pero además quiere decir que se está secuestrando carbono esto es esto ganancia de todo punto de vista el productor mejora su suelo al mejorar su suelo mejora su capacidad productiva y el ambiente limpia carbono de la atmósfera estas son las cosas que tenemos en la comunidad científica que medir y medir bien otra vez recapitulando dónde estamos hasta ahora calentamiento global gases de efecto inmanalero lo fundamental es reducir las emisiones y dado que más del 60% de las emisiones del mundo vienen del sector de energía ahí hay que concentrar batería no sabemos cómo hacer el clima del futuro probablemente con eventos extremos más frecuentes y más dañinos cómo mejorar la adaptación empezar por adaptarse a mejorar la adaptación al clima del presente de vuelta lo fundamental es reducir las emisiones de gases y en el agro estamos viendo que hay oportunidades reales para remover carbono dióxido carbono del suelo en forma de secuestro ahora eso requiere esfuerzo de la comunidad científica para medirlo bien cosas como emisiones de metano de los rumiantes secuestro de carbono etc entonces la primera cosa es evidentemente el sector en el pecuario en cualquier país del mundo es el sector que produce alimentos en qué contexto el mundial el sector está produciendo alimentos hoy en el mundo hay 7.500 millones de personas se espera que para el 2000 vaya a haber 9.000 millones de personas de esos 9.000 millones de esos 7.000 millones hay 820 millones de personas que todos los días se van a dormir con hambre y esos 800 millones de personas coexisten con 2.000 millones de personas que tienen problemas de sobrepeso dentro de eso hay 1.000 millones de personas que tienen problemas de obesidad y eso genera problemas de salud pública es decir hoy es la primera vez en la historia de la humanidad en que hay más gente que se está muriendo por problemas relacionados a sobrepeso diabetes alta presión que por falta de nutrición es la primera vez en la historia hay además 2.000 millones de personas que tienen lo que se llama el hambre escondida y eso es gente que come suficientes calorías pero que no comen los nutrientes que necesitan y esto trae cosas pavorosas por ejemplo todos los años hay 300.000 niños que quedan ciegos por falta de vitamina A o hay más de 300.000 mujeres jóvenes que mueren en el parto por falta de hierro entonces esa es la situación actual del agro como productor de alimentos y dada esta situación hay todo un enfoque nuevo del cual todos tenemos que participar en el cual tenemos que contextualizar al agro como producción de alimentos pero totalmente conectado con lo que es la nutrición y la salud pública yo el caso de Uruguay que es un caso que a mí me interesó porque nací en ese país es Uruguay es un país muy chiquito que tiene 3 millones de personas y que produce alimentos para 30 millones de personas y que si de repente hace todo bien podría llegar a producir alimentos para 50 millones de personas que eso es muy loable porque es un país chico y estaría produciendo una cantidad de personas mucho mayor a su propia población ahora en este panorama mundial Uruguay no juega ese partido no juega un partido de contribuir significativamente a lo que es el hambre o la subnutrición del mundo entonces usando Uruguay como excusa yo quisiera que ustedes piensen en cada uno de sus países nichos de productores agropecuarios que pueden ser un caso similar a Uruguay es decir nichos de productores que no van a solucionar el problema del hambre del mundo pero que pueden encontrar nichos de mercado para su producción después de ese panorama bastante deprimente que les dije de lo que es la situación mundial por otro lado si ustedes se ponen a pensar y por raro que parezca y a pensar de todos los noticieros que vemos todos los días en nuestras casas el mundo está claramente cada vez mejor y yo para mostrarles eso les voy a mostrar una secuencia de gráficas en la que en este eje les voy a mostrar esperanza de vida en años como una medida indirecta del estado de la salud pública el servicio de salud calidad de vida y en este eje ingreso per cápita en dólares constantes en moneda constante y entonces lo que van a ver es que por ejemplo pensando en 1850 la otra cosa perdón es que van a ver globos el color del globo depende de la zona del mundo entonces rojo es Asia amarillo es Europa verdes son las Américas y azul es África y el tamaño del globo es proporcional a la población de cada país como se imaginan esto es China e India y esto es Estados Unidos fíjense en 1850 en Estados Unidos la esperanza de vida era de 40 años en China y en India era menos era de 25 y 30 años cuando pasamos a 1900 se empiezan a separar los países que después van a ser los más ricos Europa Estados Unidos Asia India y China quedan en situaciones muy malas en 1950 ya se empieza a ver un aumento de lo que es la calidad de vida general se sigue siendo muy desigual Europa Estados Unidos ya tienen esperanza de vida de 70 años ingresos per cápita muy respetable y el resto del mundo queda bastante separado incluso en cuanto a calidad de vida India sigue teniendo 30 años de esperanza de vida llega a 1980 fíjense lo que pasa la calidad de vida la esperanza de vida aumenta drásticamente incluso en países que estaban que siguen teniendo un ingreso per cápita de 3 dólares por día eso es 1980 y ahora llegamos hoy miren donde estamos hoy la gran mayoría del mundo tiene una esperanza de vida de cerca de 70 años o más la gran mayoría del mundo tiene un ingreso per cápita muy respetable y quedan países sobre todo en el sub-sahara de África en donde los ingresos siguen siendo muy bajos pero la gran mayoría del mundo ¿cuál es esta situación con 1900? está sensiblemente mejor es más para el 2030 se espera que el 80% de la población mundial sea clase media eso tiene un impacto brutal en lo que son los hábitos de consumo piénsenlo a nivel de familia de grupo familiar si hay una familia que lo que tiene es inseguridad alimentaria la única cosa que importa es darle de comer a su familia no importa qué cuando empieza a mejorar el ingreso y empieza a cambiar el sistema mejorar la parte educativa la información ya empieza a cambiar cosas ya empieza a importar qué es lo que se come cambia la primera cosa de cosas cambia la dieta en China por ejemplo desde 1980 hasta hoy se aumenta el consumo de carnes ocho veces se modifica por ocho cuando sigue aumentando el ingreso y sigue mejorando la educación empiezan a prestarse atención a cosas que antes ni se le prestaba atención por ejemplo antes de comprar una manzana esa manzana tendrá residuos de pesticidas la carne que estoy comiendo la habrán metido antibióticos hormonas cuando sigue mejorando el ingreso empieza a pasar todavía otros sectores de consumidores que empiezan a prestar atención a la dimensión ambiental al bienestar animal o sea yo yo paso una buena parte del año en Nueva York y ahí hay hay un sector de la población claramente que le da importancia a esta cosa y yo este pedazo de carne no lo quiero comer porque sé que se produjo al desmontar una selva tropical un bosque tropical y yo no quiero ser cómplice de eso o yo no quiero comer este pedazo de carne que viene de un lugar donde los animales están hacinados y están de asientos amontonados en galpones entonces empieza a aparecer toda una serie de cosas que antes no se le prestaba atención valores y eso resulta en nichos de mercado que están dispuestos a pagar un poco más por alimentos que tienen esas características y les voy a contar lo que me pasa a mí en ese periodo del tiempo del año que más o menos la mitad que yo estoy en Estados Unidos yo la carne la compro en este esta es una foto que yo la compro en este supermercado y fíjense lo que dice acá abajo esa carne es alimentada a pasturas no tiene hormonas y no tiene antibióticos ahora ¿qué es el precio? 23 dólares la libra 50 dólares un kilo de carne ese mismo corte de carne vale 10 dólares desde Uruguay esto tiene dos conclusiones primera conclusión cuando estoy en Estados Unidos como muy poca carne segunda conclusión hay gente que está dispuesto a pagar más por cosas que incluyéndome a mí y en mi familia que estamos allá que estamos dispuestos a pagar un poco más por características que tiene el proceso de producción de esa carne voy a saltear esto lo que importa de todo esto es dado que hay esa 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 nueva consideración de valores en lo que estamos consumiendo vuelvo a lo que dije antes tenemos que ser capaces de medir huellas nuestros sistemas de producción qué impacto están teniendo sobre el medio ambiente hay que medir la huella de carbón qué es la huella de carbono es cuánto dióxido de carbono estoy emitiendo por cada kilo de carne que produzco eso hay que medirlo bien lo mismo es la huella del agua yo no me voy a meter en esto creo que la huella del agua no tiene mucho sentido la huella de carbono tiene sentido y es importantísimo medirla ahora en un sistema de producción de carne en base a pasturas o de lana en base a pasturas se está emitiendo metano se está emitiendo metano ¿por qué? porque los rumiantes son los únicos animales capaces de agarrar fibra que hay en los pastos y convertirlo en alimento y al hacer eso se emite metano entonces eso es bromado porque el metano tiene 25 veces más poder de calentamiento que el dióxido de carbono ahora en ese mismo sistema de producción de carne y de lana en pasturas naturales además se está conservando el campo natural se está manteniendo la biodiversidad de una población que tiene 300 especies de gramíneas 200 300 especies de leguminosas se está conviviendo y manteniendo el monte nativo ¿cuál es la alternativa de producción de carne y lana que no es en base a pastos hacinarlos en un calpón ¿cuál es la consecuencia para bienestar animal? servicios ambientales extra están produciendo esos sistemas de producción de carne y de lana ¿cómo es la calidad del agua en esos lugares? es espectacular carne es agua que uno puede tomar directamente de una cañada ¿cuál es el impacto del suelo? estas pasturas cuando están bien manejadas si uno logra de alguna manera introducir elevar en parte de las pasturas la cantidad de nitrógeno en el suelo eso permite empezar a secuestrar carbono en las pasturas naturales entonces ¿cuál es la conclusión de todo esto? cuando uno mira la huella de carbono y la producción de carne es el malo de la película está produciendo metano ahora ¿no tendremos que empezar a mirar una huella ambiental integrada en donde no solamente se mira lo que está produciendo de carne sino se miran todos estos otros servicios ambientales efectos sobre el sistema sobre el ecosistema y en el caso particular de la producción de carne es una cosa que ha tenido muy mala prensa la producción pecuaria la producción ganadera es un sinónimo de contaminación y yo le voy a decir por qué yo creo que por qué ha pasado eso en forma generalizada en forma generalizada ha pasado eso porque en el mundo la pastura es lo que queda cuando se deforestan bosques ese es el concepto que hay en el mundo en toda la década del 70 y el 80 hubo una cantidad de experimentos de trabajo de investigación que me veían el terrible impacto que había tenido el establecer pasturas en donde antes estaba el bosque amazónico entonces claro que eso tiene un costo espantoso eso tiene un balance de carbono terriblemente negativo pero qué sucede en sistemas de producción de carne y lana en donde las pasturas siempre fueron pasturas como en Uruguay como en las Pampas argentinas como en el sur de Brasil eso es una cosa que nosotros nosotros digo ahora yo argentino sur de Brasil Uruguay hemos nacido viendo pasturas naturales que nunca fueron bosques no nos entra en la cabeza que otros otro otro concepto que ese sobre pasturas pero en la comunidad científica es una cosa reciente la comunidad científica recientemente ha descubierto que hay una cantidad de pasturas que el 30% de la superficie del planeta está ocupado por pasturas que siempre fueron pasturas que no hubo que desmontar nada para establecer pasturas que son pasturas naturales es más a mí me hace hasta gracia le llaman pasturas ancestrales pasturas ancestrales son las pasturas nuestras de toda la vida eso es el campo natural que nunca fue selva amazónica que nunca fue bosque tropical entonces volviendo a esto y pensando cuál es la oportunidad cómo podemos pensar en el sector agropecuario de otra manera como oportunidades cómo se le agrega valor a un producto agropecuario típicamente tradicionalmente por cambio en estado físico trigo se le agrega valor cuando se convierte en harina la harina se le agrega valor cuando se convierte en una galletita de qué otra manera de la forma como se produce por ejemplo hay gente que está dispuesta a pagar un poco más porque es natural o porque tiene el sello orgánico o porque se diferencia a lo largo de toda la cadena de valor por ejemplo con trazabilidad con mantener la identidad ahora la razón por la que se le agrega valor o más bien esto realmente tiene un valor agregado si hay alguien que está dispuesto a pagar un extra por esa cosa esa es la razón por la que hay un valor agregado porque hay alguien dispuesto a pagar un extra ¿dónde están las oportunidades hoy? ¿qué es lo que se valoriza hoy? que estamos hablando en este mundo con 80% de clase media cada vez más educado cada vez más preocupado por cosas ambientales pero también con cosas sociales con fair trade con no empleo infantil ¿cuáles son las cosas que se valorizan hoy? y bueno dentro de lo que es la producción de alimentos que sea inocua que contribuya a la salud pública que tenga buen valor nutritivo que respete el bienestar animal que tenga trazabilidad que tengan buen impacto en el medio ambiente es decir que sea capaz de secuestrar carbono que no haya muchas emisiones de gases de efecto invernadero que lo posible sea neutro todas estas cosas lo que hacen es agregarle un valor que antes no había es el valor agregado ambiental hay una cantidad de sistemas de producción dentro de la producción agropecuaria que tienen esa posibilidad de agregarle el valor ambiental entonces esto era lo único que yo quería comentarle para terminar esto y todo lo que dijimos antes y todo lo que dijimos con Federico en relación a la adaptación al cambio climático no sabemos cómo hacer el clima futuro yo les pido por favor que no crean en ninguno de esos mapas que vean con lindos colores porque no sabemos cómo va a ser el clima futuro lo que sabemos es que va a ser incierto y lo que sabemos es que va a ser más variable que van a haber más eventos extremos más dañinos y hay que adaptarse a eso y que la mejor cosa que podemos hacer para mejorar la adaptación al clima de hoy productores chicos grandes medianos es mejorar la capacidad de adaptación al clima de hoy pero funciona esto otro que es cambiar un poco esa cabeza de que el sector agropecuario es el contaminador y que las vacas y la sombra alarga el ganado y todo no miremos también otra parte el vaso lleno el sector agropecuario tiene que producir alimentos para el mundo y tiene posibilidad de producirlo de una manera que le agrega valor ambiental y esas son las cosas que desde la ciencia y de la tecnología tenemos que impulsar como les digo ya vieron en el mundo aumentaron muchísimo los ingresos cambian los hábitos de consumo y se le empieza a dar valor a cosas que antes no se le daba valor a la inocuidad al bienestar animal al impacto ambiental en otros sectores al empleo infantil al fair trade todas estas cosas la primera cosa es que desde la ciencia tenemos que medir las huellas tenemos que medir el impacto tenemos que medir cuál es el balance de carbono y de gases con efecto invernadero de nuestro sistema de producción no hay un sistema de producción de carne hay tanto sistema de producción de carne como productores lo que tenemos que hacer es poder medirlo poder medirlo con buenos datos con buenos modelos y si logramos hacer eso yo creo que eso tiene una cantidad de oportunidades incluso para productores chicos yo diría todavía más particularmente para productores pequeños en donde lo que puedan hacer sea producir de una manera que tenga tal valor agregado ambiental que pueda apuntar y entrar en nichos de mercado que están dispuestos a pagar un poco más por ese tipo de productos y para terminar yo siempre uso el mismo ejemplo si ustedes preguntan en Europa en Alemania en Estados Unidos y yo estoy interesado en hacer ecoturismo en bosque tropical en América Central ¿qué país les parece que les viene a la mente a todo el mundo? Costa Rica Costa Rica es el país de América Central que tiene menos bosque tropical pero ¿qué hizo Costa Rica? hizo acciones sumamente inteligentes entre el sector privado y el sector público y toda una serie de cosas de políticas públicas de acciones de estímulos que trascendieron las administraciones que van pasando a lo largo del tiempo y lograron un sistema que es inteligente un sistema efectivo yo creo que en el sector agropecuario hay mucho para aprender de este tipo de estudios muchas gracias aplausos 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 aplausos